7 Oaxaqueños aparecen en la lista de personas lesionadas en el choque de un autobús de pasajeros y un tráiler en Ciudad Juárez, Chihuahua, y donde murieron 11 personas. Esta es la lista de Oaxaqueños lesionados. El autobús de pasaje salió de Pijijiapam, Chiapas, con destino a Ciudad Juárez, cuando chocó de frente con el tráiler en la carretera Jiménez-Torreón. Autoridades de aquella entidad reportaron 11 muertos y 26 lesionados, 7 de ellos oaxaqueños. Con información de MBM Televisión.